Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Joaquín Guillén, héroe enamorado Jorge Ibarra Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted si es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ella es conmigo, muy bien se la pasaba Ahora usted, cuéntenme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver, dígame pues No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Nadie se muere, nadie se muere ¿Y qué pensó? Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una, llegan dos Yo no me pienso en enloquecer Hay que beber, hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor